Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estoy motivado, hoy grabo ya el segundo vídeo de hoy, madre mía, y creo que después voy a ir por un tercero porque si no, los días que no estoy motivado, bueno, a ver, motivado estoy bien, ¿sabes? Pero no estoy al 100% para grabar un vídeo con esa energía que a mí me gusta, que a mí me gusta transmitiros a todos vosotros con mis vídeos, ¿vale? Y obviamente pasároslo bien y pasar un buen rato y se veis tenido por casualidad un mal día, obviamente despejaros y olvidaros, ¿vale? Así que bueno chicos, estamos en Call of Duty Modern Warfare, como estáis viendo en el título, como siempre los títulos vienen guiados de lo que viene siendo el vídeo, supongo Así que bueno chicos, convierte este subfusil en un fusil de asalto, sí, sí, estás diciendo, pero ¿qué estás diciendo? Tío, ¿y se está yendo la pinza compañeros? Sí chicos, sí, pero no, a la vez no, es importante, ¿vale chavales? Estamos en Modern Warfare, estáis viendo un gameplay que me acabo de sacar ahora mismito probando este arma, ¿vale? Probando este arma porque mi mente está diciendo, tío, tienes la AU y ¿por qué no la convertimos en la AU de Modern Warfare 2? Que era un fusil de asalto o ha metido la ligera y... ¿no? ¡Wow! Pues claro que sí chicos, pues claro que sí, obviamente tendréis la clase al final del todo, ¿vale? La tendréis al final del todo para que le echéis un ojito, ¿vale? Y veáis los accesorios, aunque bueno, yo de por sí os voy a decir los accesorios que tiene, ¿vale chavales? Ya de por sí para que lo sepáis, pero al final tendréis un pequeño clip de 4 segundos Mostrando obviamente esa clase y esos accesorios Pero bueno chicos, obviamente estaréis diciendo ¡Wow! ¿Pero qué estás diciendo convertir un subfusil en un fusil de asalto? Sí chavales, sí, con estos accesorios los vamos a convertir Y vamos a tener el potencial de un fusil de asalto Perdón, el potencial de un subfusil con la potencia de un fusil de asalto Lo vamos a mezclar todo y vamos a crear un auténtico cheto de armas En este caso chavales, hablamos de la AU, uno de los primeros subfusiles que os dan Y he de decir que es uno de mis favoritos, he de decirlo Yo tengo a nivel máximo hace un montón de tiempo Pero no lo tengo a oro porque no me he puesto a conseguir lo de oro Pero me queda muy poco, ¿vale? Así que bueno chavales, en este caso chavales, en este caso, ¿vale? Vamos a empezar con los accesorios, ¿vale? La bocacha Bueno, lo principal diría yo, vamos a empezar de izquierda a derecha Vamos a empezar por arriba, ¿vale? Vamos a empezar con la bocacha A la bocacha le hemos puesto un freno de boca, ¿vale? Un frenito de boca Que obviamente este freno de boca le da estabilización del retroceso Viene bastante bien Pero en este caso le quita velocidad al apuntar con la mira Y estabilidad al apuntar No pasa nada, ¿por qué? Porque esta arma ya de por sí va muy bien Con el tema de retroceso y la estabilidad Así que va muy, muy bien, ¿vale? Pasamos al siguiente chicos En este caso le ponemos un cañón importante Este cañón hace que este arma se convierta en el fusil de asalto En este caso le ponemos un cañón largo de 622 milímetros, ¿vale? Le ponemos eso Y eso hace que diga ¡Pum! ¿Vale? El alcance del daño Le subimos el alcance Importante a un subfusil que tenga alcance es muy bueno Le subimos la velocidad de las balas Y le subimos el control de retroceso O sea, subimos alcance Le subimos precisión Y le subimos control ¿Qué le quita esto? Al tener un cañón más largo Le quita movilidad O sea, el moverte como un subfusil Pero, como este subfusil Tiene mucha movilidad Porque obviamente de la palabra viene subfusil Pues se le quita tampoco tanto, ¿vale? Pasamos al siguiente El láser, obviamente no hace falta La mira, tampoco hace falta La empuñadura trasera tampoco hace falta Y la ventaja tampoco hace falta En este caso le ponemos una culata hueca Llamada, eh... Perdón Hueca, eh... Culata hueca ultraligera F-Tag ¿Qué pasa con esto? Que le subimos la movilidad al arma Vamos a subirle un poquito Para que tenga esa característica Perdón Esa característica de llamado subfusil ¿Vale? Pasamos luego a los dos últimos accesorios En este caso le ponemos un acople ¿Vale? Un acople que se llama Empuñadura delantera de Ranger Esto le va a aumentar El control de retroceso Y le va a aumentar La estabilidad al apuntar Pero le vamos a quitar Velocidad apuntada al andar Y velocidad apuntada al comillas En general, en resumen La movilidad Le quitamos siempre un poquito de movilidad ¿Vale? Y por último Por último, chicos El accesorio Que no me levanto Porque estoy en calzoncillo ¿Vale, chavales? El accesorio que tú dices Oh my goodness Y es La munición Hace Hace relativamente poco Una semana por ahí Hice un vídeo Que lo tendréis por arriba Por aquí Para que le echéis un vistazo De cómo aumentar El daño De tus balas A los subfusiles Chicos Recomendado al 100% Porque es que es una Es un vídeo Que tú dices Mi Willyrex Sabe eso Por Dios Mi Willyrex Así que bueno En este caso, chavales La munición Le ponemos Hay dos opciones ¿Vale? Yo le he puesto solamente esta Porque si le pongo el otro Le va a quitar movilidad Y no quiero que le quite tanta movilidad En este caso, chavales En teoría A ver Ahora os lo explico ¿Vale? El cargador, chicos Están las balas normales Y corriente Que es de 9 milímetros Que es lo que usan Los subfusiles ¿Vale? En general De 9 milímetros Pero en este caso En este Modern Warfare Tú puedes cambiarle La tipo de munición Como al igual En la M4 Que le puedes poner Cargadores Socon ¿Vale? Que hace mucho Que es un calibre más alto Pues en este caso, chavales Es igual Le ponemos Un cargador De 5.56 O sea La misma munición Que utiliza La Grau, chicos Y en este caso Este cargador De 30 balas Le aumenta el daño Y le aumenta el alcance ¿Pero qué le quita? Pues obviamente Le quita el control De retroceso ¿Por qué? Porque es La bala Es mucho más grande Un calibre más grande Pues obviamente Mucha más potencia Pero Pero muy poca Parece que sí Que le va a quitar Pero muy poca Y luego, chavales Por último Tenemos la última Que es el tambor ¿Vale? Un cargador De 60 balas Duplicamos el cargador Que en este caso Le da capacidad Munición al cargador Obviamente Porque le sumamos 30 balas más Después tenemos Alcance Y luego tenemos El daño Lo mismo Pero diferenciado Que solamente tiene 30 balas Pero Las cosas en contra Chicos Que ahí quiero venir yo Las cosas en contra Es que Le quita Control de retroceso Que es lo que le quitaba El cargador de 30 balas Velocidad Apuntado con la mira Y velocidad De movimiento O sea En general En resumen Movilidad Y no queremos eso Por eso le ponemos Al cargador de 30 balas Que va Bastante Bastante bien Y es una Auténtica locura Estaréis viendo chicos La partida que os he puesto De fondo de este arma Es la misma clase Esta clase que estáis viendo Verme jugar En la que estoy utilizando Y es para mi La mejor Chicos Utilizar esta clase Si queréis reventar Con este y su fusil Y obviamente Viene bien A larga distancia Porque es que Le hemos metido Mucho alcance Chicos Le hemos metido Mucho alcance Chavales De verdad Este video Tiene que ser muy apoyado Este video Tiene que ser compartido Este video Tiene que tener Por lo menos 20 likes 30 50 300 likes Compartírselo A vuestros colegas Porque bueno No se lo compartáis A vuestros colegas Porque entonces Se van a matar No hombre Es verdad Hay que compartir Hay que ser buenos chicos Hay que ser buenos Amiguetes Y compartirles cositas así Así que nada chicos Para eso estoy yo Para probar Para ver Y comprobar Si es verdad Todas esas cosas Que hay con este juego Yo estoy aquí Para probar armas Y me peleo Y me peleo Y me peleo con las armas Y pruebo Asesorios nuevos Y traeros clases nuevas Mucha gente que nos hace Que simplemente se copia Yo no Yo tengo que probar La científica Y empíricamente Para ver si es cierto O no Y bueno chavales Comprobado está Este arma es una auténtica locura Con estos accesorios Y convertirla en fusil de asalto Es que es Increíble Chicos Nos vemos en el próximo video No te olvides de suscribirte De darle un buen like Seguidme en las redes sociales Que tienes abajo en la descripción Y no olvides de verte El video que tengo por aquí O por acá No me acuerdo Dónde lo voy a dejar No sé ni dónde coño aparece El cual Te muestro Cómo aumentar el daño A tus Subfusiones Nos vemos En el próximo video Chao